¿Qué haces, Gastón? Muy bien, acá estoy pasando un rato por C5N con Eduardo Feynman y hablando un poquito de lo que hay en juego mañana y según mi criterio, con mucho más para perder que para ganar de parte de ambos de parte de espectáculo, digamos, como que hay demasiado un juego para ser un verano y un simple amistoso Pero yo creo que ese juego es más impuesto por todo lo que rodea al clásico, ¿no? por el periodismo, por todo ese condimento que tiene el clásico nosotros lo tomamos como un partido importante que Boca siempre quiere ganar seguramente River pensará lo mismo sabiendo que estamos en una etapa de preparación una etapa de definición de estructura de equipo para tener el rodaje tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores y River pensando en su torneo tratando de continuar y comenzar esta segunda parte del torneo bien nosotros tenemos, por eso tampoco podemos arriesgar algunos jugadores que están medianamente al límite como Orbiti, como Clemente porque era exponerlo a una lesión que nos lo quitaría para el comienzo de la Copa o para el comienzo del torneo entonces tenemos que tomar determinados recaudos si el partido fuera por los puntos o fuera con otra importancia quizá lo exigiríamos, ¿no? Y Julio, en el deporte de élite hablando con muchos protagonistas de diferentes disciplinas pero de fútbol sobre todo existe siempre en los partidos cumbres como es el de mañana el deseo de ganar y el miedo a perder ¿existe el miedo a perder mañana? No, nosotros vamos seguros, tranquilos sabiendo que vamos a tener un buen recorrido de minutos que vamos a seguir fortaleciendo la idea que tenemos de juego que nos vamos acercando a la fecha de comienzo como te decía antes, de Copa Libertadores y de torneo y que tenemos que estar bien y estos partidos sirven para eso seguramente tendrán rodaje algunos jugadores mañana otros el próximo domingo y así haremos como hemos hecho en todos los partidos amistosos Julio, soy Singolani, te saludo y te quiero preguntar lo siguiente ¿pones en lo personal algo en juego en el partido de mañana? para mí por lo menos tu presencia como técnico de Boca fue muy importante creo que fuiste uno de los factores por los cuales Boca salió campeón invicto tenés muchísimo mérito en el equipo que formaste ahora, si te tocase perder con River ¿es una mancha para tu currículum? porque la factura te la van a pasar en el futuro y bueno, también me tocó ganar en el torneo verano y no fue nada positivo para mi currículum no creo que haya sumado nada a mi currículum haber ganado el clásico de verano pasado ganar el torneo de verano y sí, creo que sumó para mi currículum ser campeón del torneo argentino ¿pero no te marca una tendencia esto? yo creo que... bueno, yo te digo nosotros le ganamos el clásico a River en el torneo pasado en la previa y después perdimos 4-1 con Godoy Cruz a mí me sumó para mi currículum el título que gané en la apertura 2011 como que gané en la apertura 2009 esos títulos sí suman a mi currículum porque son campeonatos logrados lo que quizás Julio César pase ahora es que más allá de que a ver, no lo voy a decir como chicana porque es una realidad River es de la B no, no te escucho digo, es una realidad River es de la B y si River de la B le llega a ganar al último campeón yo no puedo opinar eso yo no puedo opinar eso no puedo le ganó al subcampeón el otro día le ganó a Racing, ¿no? sí el otro día le ganó a Racing al subcampeón al subcampeón sí, lejos un subcampeón lejos Racing al subcampeón y le ganó no importa era el subcampeón y le ganó, ¿no? sí sí, es cierto igual sí que no sé si te parece Julio recién estábamos hablando de este River y yo digo que este River tiene mejor plantel que el equipo que descendió y mejor plantel que el del primer semestre en la B nacional porque la incorporación de Treceguet sube el potencial de este equipo claro sí, sí aparte está se armó un buen equipo y está en esa pelea por el ascenso y y está bien se ha preparado bien esperemos todos necesitamos a River en primera división ahora hacer una historia en un clásico de verano me parece que es un poquito más cuando venimos de ser campeones invictos claro y llevamos 29 partidos sin perder, ¿no? claro no bueno, el otro día se perdió con Independiente no, 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 no partidos oficiales oficiales también el equipo también el equipo grande perdió algunos partidos en el entrenamiento contra los pibes de la reserva pero Julio con el presente que tiene Boca campeón invicto lo que decías los 29 partidos nos podremos imaginar en el primer semestre en el campeonato local o en la copa un Boca de pronto un poquito más preocupado desde lo estético que juega un poco mejor tal vez con un poquito más de brillo porque para mí es un equipo sumamente confiable y los resultados lo muestran pero de pronto tiene algo en el haber de jugar un poquito mejor no sé a qué llamar jugar mejor con un poquito más de brillo un equipo un poco más lujoso ¿puede ser? vamos a pasar un poquito de lustra mueble Julio vos sos futbolero y sabés a qué me refiero un poquito más de lujo un poco más de lujo por ahí ahora con la tranquilidad de haber obtenido un campeonato con el invicto bueno le vamos a decir a los muchachos que tienen caño y sombrero dentro de las chicas Julio César le mandamos un abrazo enorme y gracias por por la simpatía la buena onda no te olvides que en el currículum suman los títulos tenemos el último apertura y el este de los últimos cuatro torneos dos ganan el Flaco Garque y dos gané yo no te olvides chao un abrazo un abrazo grande que son amigos digamos